¡Bien! ¡Vos vas pillando! ¡Gritaremos y hay que gritar! ¡Hablemos sobre los huevos de las fiestas nacionales! ¡Sobre peligro inminente de centrales mugreales! ¡Enderrales la frontera a todos los emigrantes de los jóvenes que sufren agresiones policiales! ¡Que no son pocos! Esto no puede continuar ¿Por qué están perdidos en un bosque de interrogantes? La estrategia que usáis para que estemos albacen en un círculo de ignorancia social Hablemos de los banqueros que roban a los currantes y de las promesas del futuro al estudiante Futuro oscuro Hablamos de la realidad ¿Por qué están perdidos en un bosque de interrogantes? La estrategia que usáis para que estemos albacen en un círculo de ignorancia social Con toda la prisa cantó ¿Quién? ¿Quién coño me está llamando? No, solo abrí la puerta y ya me estoy dando cuenta del asunto que se ha presentado Si vos encorbatados con aspecto educado, con el careco arrugado Pues bien, comenta de explicarme que no debo negarme a su reino celestial Y yo de casa me interrumpo pa' que me dejen paz Un apóstol de fortal Sí, a ver si ya te callas, ¿qué? ¿Qué mentes tú más? ¿Qué hablas? Pues a ver si me explicas por qué permitirías que tus hijos morirían Porque con regales tu sangre para sobrevivir Dejo largaros de aquí Dices poder oír las mil mentiras Que el reflejo de tu mente asorbida Y no, cómico, no contéis Para poder absorber el cerebro Que la gente deja Destapar y vender paraíso sin fe Una farsa de dementes Que no, cómico, no contéis Para se agrandecer Un rebaño de inconscientes Y no, todas estas a mí No me gusta tratar Saca el culo de mi hogar Saca el culo de mi hogar ¡Vamos a ver! 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 Se me mira atrás, sin un tiempo arrepentimiento, tal vez volviendo a fracasar. Quiero sentir de nuevo el río acero, acariciándome la piel, por botear el sudor contra suelo, deslizándose por mi piel. Te he cerrado aquí, ahí se ha escondido, viento de mi piel. Siento que vuelve hacia mí aquel momento, en el que todo lo daba igual. Y revivir cuando no existe el tiempo, quiero sentirlo una vez más, una vez más. Sin mirar, sin pasarlo, solo cañon apuntando, no puedo esperar que algo me eche hacia atrás. Un segundo, un disparo, sentiré que ha terminado, y todo se habrá acabado, podré escapar. Quiero sentir de nuevo el río acero, acariciándome la piel, por botear el sudor contra suelo, deslizándose por mi piel. Un grito de dolor rompe el silencio, en una noche preñada de agresivos momentos. Siluetas oscuras actúan en secreto, secuestran y matan. Se ponen de nuevo, las madres lloran, sus hijos perdidos, muertos torturados, desaparecidos. Leyes no abolidas de otros tiempos, son la tampadera pa' seguir corrompiendo. Cadáveres anónimos con signos de tortura, crímenes de estado que hacen continuar la lucha. Las madres lloran, sus hijos perdidos, muertos torturados, desaparecidos. Un pueblo que no quiere probar, más el dolor de las patadas, las hostias hasta reventan, golpes con las manos atadas. ¿Cuánta sangre queda por derramar? ¿Cuánto tiempo falta pa' sentirse a hablar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chu, chu, chu, chu! Un pueblo que no quiere probar, más el dolor de las patadas, las hostias hasta reventan, golpes con las manos atadas. Sando Khan. Oye, Bubu. Oye, ¿qué estás haciendo, Bubu? Estoy viendo este programa que me gusta mucho. ¡Oh! ¡Yogui! ¡Quita esa mierda ya de una vez! ¡Estás totalmente cuadrado de cabeza, Bubu! ¡Quítalo ya! ¡Y vámonos ya! ¡A fumar unos lirios! Oye, Bubi. ¿Cómo que Bubi? ¡Yo no soy Bubi, soy Yogi! Espera, es que estoy un poco fumado. No hay, ¿por qué? ¡A esta situación! Millones de morbosos ante el televisor, disfrutan, atentos, sin interrupción, como la gente sufre la programación. ¿Y está? ¡No me he llorándome usted, comprando mi lástima y la tuya también! ¡No me tratéis de comprobar más! ¡Que amigos tras pena, risa me da! Que nos tenéis muy hartos, hartos Hartos de que nos venda ese dolor Emitiendo las penas El desafortunado que llora en antenas Deja ya de suciarle su pobre dignidad Mírate que mi hijito se ha jugado con una plana Yo quiero esa, por favor, ayúdeme Mi marido me pega No, a mí no me interesan Lamentos en antena, distritos de morposos Entre el televisor Que nos tenéis muy hartos, hartos Hartos de que nos venda ese dolor Para el fuego de la frustración Esto es una mierda Me cago en cribas Esto, delito el rato detrás de un pájaro de mierda Me tiene loco Esta movida de la cuerda de abajo Joder Rodeado por la incertidumbre Quise huir Nadie sabe lo que es de este laberinto No poder salir No poder salir Todo empezó con un juego Entre el bien y el mal Lo que un patra y el fuego De la curiosidad Jugando con el deseo De lo que no es normal Lo prohibido en exceso ¡Qué mala verdad! No hay amigos No hay mañana En el que viví Vivo un puerto entre mil voces Sin poder salir No poder salir No, no, no Oscuro fuego En el que perdí ¡Gracias! 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 Hay un mar de lágrimas tras un empañado cristal envuelto en un grito Inunda lo real sin poder salir No puedo ni recordar lo que un día fui La curiosidad me atrajo al juego que perdí Los perdidos laberintos de que no puedo salir Viviré buscando un lugar donde poder huir ¡Suscríbete al canal! Por no aceptar las negras, por decir siempre que no No me voy a hacer, no vas a poner a lo Soy la oveja negra que camina siempre en otra dirección ¡Suscríbete al canal! El que no entrega su sangre a una bandera Subida o a la condena de la rutina o enferma Yo solo soy de los que lloran Cuando sepa que en el mundo están haciendo una fosa como... No, no, no... ¡Salgan ya de su miserabro agujero, par de dos! ¿Dónde están? ¡Odio a los roedores a muerte! ¡Ya se traiga tu bigotón dando la chapa! ¡Nunca nos deja fumar los chifrillos a gusto! ¡Es verdad, mano! ¡A ver cuando se va y nos lo fumamos bien! ¡Salgan ya que se nota el olor! ¿Dónde está? ¡Venga ya, afuera! ¡Os voy a dar una ración de escoba moja, cojones! Quiero saber el motivo por el cual has traicionado Muerto, perdido y hundido sobre el asfalto tirado El por ti su vida hubiera dado o ya lo has olvidado En tus crisis celestuatura Has vendido su amistad, pero a ti que más te da Porque vacía es solo un puto animal Ahora llega el verano Es hora de ir triste a Dios Solo es una molestia para tu diversión Solo fue un capricho con el cual Tu frustración maldad Con todas las palizas que le has dado Fue el regalo pa' comprar a tus hijos su amistad ¡Qué cojonudo que es mi papá! No se trata solo de un juego El cual, cuando tú quieras Se tiene que terminar Los sentimientos se han derramado por los suelos Sentimientos se han llorado Esparcidos por la nacional Vive ahora más tranquilo Disfruta tu diversión Pienso que a ti te has parido Sin alma ni compasión Ahora te vuelvo a ver pasear Otra vez acompañado Con otra víctima de tu amistad Que con el calor tendrá de nuevo su hogar cerrado Acabando en el asfalto aplastado Tira de la cadena Intenta este mundo de mierda limpiar Para que así la prosperidad Ese irán nuestras vidas De social y sin que te arrepientas Inventa una forma para terminar A los que nos tratan de callar A todos los que nos tienen censurados Pilla de escudo a tu hermana Abre de puertas y ventanas No las dejes en tu casa atrás No Un palco de amplias estructuras De esas que los permiten vivir Como el rey de solo Dios A costa de sagrarte tu sudor Somos los criminales Lucianos Antifrogresistas de condición El pelo y la sopa Que siempre te quitan las ganas De comer considerados escoria Que estorbo en esta final y sociedad Vosotros, vosotros, que te puedas joder Es los que no callan Los que siempre gritan Y no va a la, va a la, va a la A Chuyayú Oye pa, que mañana tienes que ir a trabajar Hay que ir a currar Tienes que ir a dormir No me da la gana Tengo que seguir con la siesta La madre que te parió Eres un vago de mierda Toma ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nadie, 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 nadie Es que con la niñez Que si querría alguien ser Debería de transformarme en una puta rata humana Yo prefiero sin perdonar El plan que hable mi afán Quiero nunca pensar Si humilla a los demás Puntos derramaos Amigos traicionaos Y ya no sabinaos Tiene una enorme grota en Suiza Todo el día farropao De puta rodeao Pero siempre a cuenta De los obreros puteao Las italianas de juventud De hecho ya se formaría Abotando la actitud Canta siempre en medio de repusión Ahora soy un hombre de provecho Puerta a los obreros Veo provecho Para poder ser de la IACEN Por el currón a todos os daré Estos días pasarán Bien joven de Arruinao El punto de cruz que son de tercera regional Vacaciones en Ibiza Amantes hasta Japón De Falcosa está en la India De la picante ese gol De la facha de humanista Red de prostitución La madera ecologista Accionista del sol Y yo que sé Y yo que sé Y yo que puta mierda sé El punto de cruz que son de la IACEN El punto de cruz que son de la IACEN Real de road, chill Döl de rabiotes Real de radio Döl de rabiotes Dégados aベicas Dégados aベicas ¡Bien! Agu! ¡Bien! Y yo que buckle Y yo que illustration El chaggot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!